¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este bonito maquillaje utilizando la paleta de Perflex. Está súper padre, pero bueno, antes de empezar con este tutorial les quiero hacer mención que este video es colaboración con mi amiga Alibá, así que las invito a que después de ver mi video se pasen por su canal y si les gusta su contenido se suscriban. Y bueno, antes que nada se las presento. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Alicia del canal Alibá y pues bueno, las invito a que pasen a ver este maquillaje que lo hice muy sencillo y muy básico para que ustedes puedan recrearlo. Y pues bueno, espero que les guste, así que nos vemos por allá y te invito a que te quedes. ¡Bye! Y bueno chicas, vamos a empezar con este maquillaje. Primeramente vamos a preparar nuestro párpado. Yo estoy utilizando este primer primer que sale muy bueno y es de NYX y estaremos aplicando producto en nuestro párpado y con la yema de nuestros dedos vamos a difuminar. Paso siguiente estaré utilizando esta prebase que es igual de NYX y con la ayuda de una brocha plana vamos a estarla aplicando en todo nuestro párpado. Esto nos va a ayudar a que nuestra sombra nos dure más y resalten los tonos. Una vez ya aplicada nuestra base, ahora vamos a difuminarla con una esponjita. Estaré utilizando un quesito para difuminar y quede más parejo. Paso siguiente vamos a sellar y estaré utilizando este finishing powder de la marca NYX. Y vamos a sellar perfectamente. Chicas, ¿por qué les digo que sellen? Porque si no sellan y aplican la sombra en automático como el corrector o la base está húmeda, lo va a chupar. Entonces se les va a dificultar difuminar y eso no queremos, entonces queremos que se difumine bonito. Entonces antes les recomiendo sellar. Ahora estaré utilizando una paleta muy buena que es un nuevo lanzamiento, es de parte de Inovella. Esta paleta se llama Perplex, es nueva, apenas llegó al centro aquí en México y la verdad me gustó mucho sus colores y eso sí, está súper pigmentada. Ya anteriormente les había hecho video respecto a esta paleta y sus complementos, pero quise sacar otro maquillaje más utilizando esta paleta. Ahora chicas, para primer tono de transición estaré utilizando este color. Si se dan cuenta no lo hice muy pegado, lo dejé un poco más abajo, así en esta forma. Ahora sí chicas, nos regresamos a nuestras sombras y estaré utilizando este color que acabo de señalar anteriormente y lo vamos a aplicar de mi cuenca hacia arriba con movimientos circulares, difuminar y difuminar. Ahora chicas, paso siguiente, vamos con el segundo tono de transición y estaré utilizando este. Estaré utilizando una brocha de difuminar un poco más compacta que la anterior. Esto nos va a ayudar a tener mayor precisión y evitemos que se pierda el primer color. Este color va a ir en mi mera cuenca. Hay veces cuando aplicamos el primer tono de transición colores claros y aplicamos un poco más oscuro fuera de lo normal, se llega a perder ligeramente. Entonces nuevamente nos vamos a regresar con el primer tono de transición para resaltar este. Y vamos a aplicar poco producto solamente para resaltar este color. Una vez ya aplicado nuevamente este color, nos regresamos con el segundo y vamos a dar unos ligeros brochazos rápidos, muy sutiles para nuevamente no tratar de opacar el primero. Paso siguiente, vamos a marcar un semi-cut crease y estaré utilizando este corrector que es de la marca Bogue. Me gusta demasiado chicas, en verdad se lo súper recomiendo. Deja un acabado súper bonito, parejo y eso sí seca bien rápido y eso va a cortar cuenca. Entonces estaré aplicando producto en mi paletita y con ayuda de una brocha plana vamos a estar marcando el semi-cut crease. Chicas, aquí sí quiero mencionar algo que he visto que varias personas lo hacen y eso está como incorrecto. ¿A qué me refiero? Cuando marcan cuenca, pues se dejan llevar por el ojo. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión marqué la cuenca y si se dan cuenta, como que va hacia abajo el corrector, o sea, la línea. Entonces, al momento de aplicar tú el corrector de esta forma, en automático se te ven los ojos caídos. Más se ven los ojos caídos cuando tú tienes un párpado muy profundo o un poco grande. Si das este efecto, hacen que se te vean caídos. Entonces, para eso o para evitar que se te vean caídos, vamos a alzarlos un poco y en vez de hacer esta línea así como va nuestro ojo, la vamos a subir un poco hasta llegar como por acá. Es cosa de nada. Ahorita les muestro la diferencia, pero vean perfectamente cómo se ve. Se ve de este extremo en el canto externo como caído. Bueno, chicas, ya lo corregí y si se dan cuenta, ya lo subí un poco y ya no se ve caído. Entonces, tengan mucho cuidado en ese detalle cuando marquen ya sea un semi-cut crease o un cut crease completo. Recuerden también difuminar con la yema de nuestros dedos al final cerca del canto externo. Ahora, chicas, para sellar este corrector estaré utilizando este color que es como satinado. Se supone que es como una sombra que lleva glitter, pero está súper bonito este color. Y nada más lo estaremos poniendo como en el contorno donde marcamos la cuenca. Ahora, chicas, vamos a estar utilizando este color que es naranja y lo estaremos aplicando así. Ahora, chicas, para combinar estos dos colores y se vea un degradé, vamos a subir solamente un poquito más el color mate y tratar como de encimar este color con el otro color satinado. Y ahora, para que se siga viendo más ese degradé, nuevamente nos regresamos a la sombra satinada. Ahora vamos a tomar producto del color satinado y vamos a dar estos movimientos, como de afuera hacia adentro. Y en automático se va a ver ese degradé. Y ya por último, chicas, para dar profundidad en el canto externo, vamos a estar utilizando el color más oscuro que es este cafecito y con una brocha de difuminar vamos a tomar producto y lo vamos a concentrar aquí en el canto externo y vamos a estarlo aplicando en forma circular. Vamos a tratar de integrar estos colores para que se vea un degradé. Y chicas, ya saben mi truco, para tratar más de integrar estos colores vamos a dar un proceso rápido hacia arriba y nos regresamos y difuminamos. Y así automáticamente se juntan todos los colores y se ve un degradé perfecto. Ahora para mi delineado estaré utilizando un Pearl Pop de la marca KJ en el tono morado, aperlado. Y con un pincel delgado vamos a estar haciendo nuestro delineado. Si se dan cuenta, también con la cinta nos ayuda a que se vea un delineado súper bonito, recto y muy definido. Ahora nuestro delineado va a ser un poco diferente, así que pongan mucha atención cómo lo hago. Este delineado nada más va a ser de en medio hacia afuera, de delgado a grueso. Una vez que ya hayamos trazado como la línea, ahora nos vamos a bajar poquito, ligeramente. Y si se dan cuenta, vamos a hacer un delineado así, va a estar más abajo de lo normal y se llega a ver como un triangulito. Y para terminar en los ojos, estaré utilizando este color, que es como un fuchsia y ya estaremos uniendo el delineado con la sombra. Ahora vamos a iluminar cercas del lagrimal y estaré utilizando este color, que es como holográfico. Tome un poquito producto porque es súper pigmentado. Y bueno chicas, quise este color moradito para que combinara con mi delineado, pero ustedes pueden poner un nude o algún otro color. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos, bye bye.